¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están bandita? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien y estamos con un nuevo juego para el canal, este juego se llama Spider, lo grabé hace ratito pero no grabó el audio, pues bueno, quién sabe qué pasó, pero bueno, vamos a ver, me están esperando, vamos a continuar actualmente hay una coincidencia en curso, intenta, a ver, intenta expectar o visitar a la tienda bueno, vamos a esperar un rato, les explico de mientras lo que están expectando ok, te esperamos, bien, les explico cómo va el juego, nosotros pues somos como una persona así normal por así decirlo, estamos en una mesa o en un cuarto donde es como un interrogatorio y sale una araña, nos pica la araña y nos convertimos o, bueno, depende, si te pica pues te vuelves como que la araña mala y tienes que atacar y atrapar a las demás personas y si no te pica pues eres una de las personas que tiene que buscar la manera de escapar de la casa buscando llaves, tratando de escapar de que no te siga la araña estuve grabando, la verdad me gustó, lamentablemente no grabé el audio pues volví a hacer esto otra vez, pero bueno, vamos a jugar, no sé, bueno, tengo que esperar todavía creo que vamos a expectar, a ver, a expectar, vamos a expectar ahí estamos con Olmar, Olmar está jugando, vamos a ver a Olmar cómo tiene que escapar una vez que el escape ya nosotros vamos a comenzar, pero ya una vez les expliqué Vanita, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, denle un super like, suscríbanse Vanita ya saben que pueden ser patrocinadores de este canal y pues bueno, se vienen partidas muy buenas, la verdad estuvo muy padre, incluso voy a subir me tocó a mí ser la araña, gané unas ciertas partidas, estuvo interesante pero no lo pude grabar, entonces, wow, pero bueno vamos a esperar, así es como se ve la araña, así es como me vería yo así horrible se veía la araña, así, pondré la imagen en la portada, obviamente tal vez me toque ser, o tal vez no me toque ser la araña pero pues no creo que ya se devoraron a Olmar F pero bueno, nosotros vamos a jugar, vamos a darle este, a esperar ahora sí, vamos a jugar chicos, le quita el audio porque creo que tiene copyright me parece, le quita el audio, pero ahorita se lo pongo ya en trato al juego era muy buen atrapador, que buena partida, vamos a darle otra vez estoy con Olmar nuevamente y pues bueno, ya somos 3, 4, no sé cuántos jugadores, creo que son de 6 jugadores lo cual lo hace interesante, me ha gustado el juego una porque no te exige tanto y te corre muy bien la otra porque es muy rápido, incluso hasta para la historia es súper rápida ahorita van a ver para que lo ponga en el modo historia vamos a aceptarlo, no pues nada, ahora sí vamos a poner acá ahí está, estamos en, este es el dormitorio, bueno no es un dormitorio es un cuarto interrogatorio y ahí está la araña, a ver, a la araña la que elija es obviamente el que se vuelve el malo espero que no nos toque a nosotros, vamos a ver uh, le tocó a un chico ahí, no sé quién le tocó, pero bueno vamos a darle, vamos a darle chicos, vamos a darle y esperemos poder conseguirlo, ya estamos acá vamos a ver esta que es el cinema y es por eso que nunca le tiras al dedo a otro hombre el tío Bob, jajajaja, estamos con el gran tío Bob pero en serio, eres un buen chico Pachoncito es todo lo que yo uso de ti, gracias tío Bob, muchas gracias tío Bob me gusta la intro ahora pásame un poco de esos smores no sé qué es, no sé qué es smore o bombones ha de ser, no, no lo pudo traducir tal vez ojo, escuchamos algo, ¿qué fue ese ruido? chicos, se viene algo triste probablemente no era nada, pero debería ir a comprobarlo volveré enseguida, ok tío Bob, cuídate muchísimo ve enseguida nosotros somos un super saiyajin somos adiós tío Bob sus caras, sus muecas del tío Bob eso me encantó chicos, las muecas del tío Bob oh no tenemos que encontrar llaves ya más o menos me sé cómo es la secuencia por lo que jugué una partida nada más pero me bastó con aprendérmela una cabaña, tal vez puede encontrar ayuda allí pues bueno chicos, comenzamos con la historia me la voy a llevar en primera persona que la verdad es como me siento un poquito más cómodo bien, entremos vamos a buscar las llaves a ver, aquí hay una llave no, creo que las llaves van cambiando como tal van cambiando hay un tiempo determinado en el cual ya va apareciendo este la araña ahorita tenemos tiempos como que a ver no veo las aquí hay, no, aquí no hay llaves chicos, no hay llaves bueno, ahí encontré la palanca encontré a mí, bien, bien algo se acerca sí, algo se acerca vamos, vamos, vamos estoy trabajando esto es trabajo en equipo ok sí, esto es trabajo en equipo chicos ya abrí esto bien, ya abrí acá vamos a poner vamos vamos, 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 vamos vamos chicos, sí lo conseguimos a ver necesitamos una escalera para la parte de arriba no sé dónde la conseguiremos la llave azul tengo una llave azul tengo una llave azul no me acuerdo dónde era la llave azul era en un cuarto no me acuerdo en qué cuarto era creo que era en ese ah, ya lo abrieron ya lo abrieron ya lo abrieron incluso hay una palanca por ahí también otra vez ya no me sirve la llave azul pero bueno a ver uh, necesito llave verde no la tengo 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 ahí viene la araña creo que la araña no sabe jugar creo que no no sabe qué onda vamos a buscar la araña está aturdida durante 20 segundos tenemos 20 segundos chicos vamos a buscar más llaves creo que por acá no hay no hay nada por acá vamos a entrar hey, vamos, vamos, vamos a ver bien acá hay una escalera aquí hay una escalera ya la encontraron ya la encontraron bien no, no, no veo una llave creo que ya lo encontraron la mayoría ya encontró todo a ver es que me va a dar risa que ahorita me aparezca esa cosa ya inspeccionamos todo creo que ya bien ah, vamos vamos por la tubería creo que ya encontraron las llaves creo que este este nivel ha sido muy rápido bien la pila ya tengo la pila ya tengo la pila a ver necesitamos otra llave acá tengo una batería no sé para qué sea la batería pero tengo la batería a ver hay una llave azul esa llave azul ya la dejé porque ya no nos sirve tengo la batería bien, tengo la batería ¿dónde va la batería? no me acuerdo ¿dónde va la batería? creo que va ahí afuera a ver chicos, creo que la batería a ver, a ver vamos, vamos, vamos vamos a seguir a Olmar hola, salió Olmar te sigo, te sigo, te sigo Olmar, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? yo te sigo, yo te sigo creo que es arriba, ¿verdad? creo que es arriba, es arriba sí, es por acá es por acá, es por acá aquí es chicos aquí es la batería sale abrimos esto aquí no hay llave María no sé si nos sirve esa llave María pero creo que ya lo conseguimos es el nivel de su paz la araña está aturdida donde ahorita necesitamos necesitamos la palanca la palanca, la palanca ¿dónde estaba la palanca? a ver, a ver creo que sí la encuentro estaba por acá cerca la palanca ¿dónde la dejé? ¿dónde la dejé? no me acuerdo donde dejé la palanca chicos nada más nos falta la palanca rayos la palanca, la palanca la palanca, la palanca ¿dónde está? ¿dónde está la palanca? no podemos ayudarlo bueno, yo no puedo ayudarlo ahorita necesitamos la palanca ¿dónde está la palanca? ¿dónde está la? ya la encontré agárrala vámonos ya tengo la palanca 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 vale, vale más acerco, más acerco, más acerco sale necesitamos una llave morada 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 Necesitamos la llave morada Ahí está Llave morada Llave morada Necesitamos la llave morada, chicos Y con eso lo conseguimos No hay llave morada por acá Alguien la tiene Alguien la tiene O alguien tiene que ir a buscarla Vale No, no, esa no es la morada Ah, no, pero tiene que ir Olmar Vamos a ayudar a Olmar Creo que él tiene que abrirla Acá Aquí Olmar Abre acá Ahí está Vámonos Olmar Vámonos, vámonos, vámonos Abre, 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 abre Olmar Abre, abre, abre Vámonos Uh Lo conseguimos chicos GG Conseguimos escapar La busco Bueno, me fui solo Me fui solo Estuvo bueno Me fui solo Hemos escapado chicos Hemos escapado Hemos escapado Muy buena Voy a bajar la música No voy a hacer que tenga copyright Y luego ya ven Has escapado Por ahora Por ahora chicos Muy bien Expectar Estamos esperando eso La verdad Que se me hace un juego Muy bueno Muy interesante Jugando una partida Esta partida rápida Para mostrarles Yo creo que estaremos jugando Posteriormente Otras partidas diferentes Pero esta es esta partida Un poquito rápida Porque ya había grabado La anterior Lamentablemente falló Pero sin más que decir Un super like Si quieren ver más De esas partidas de Spider Regálenme un super like Suscríbanse chicos Y nos vemos En el próximo video Cuídense muchísimo Y Bye bandita Bye bandita